La escala, la puerta está abierta La cabeza se me fría y la sangre se calienta De mi alma, alucinada Es como estar sentado frente a la pared No te puedes ocultar una vez más No tienes que escapar, lugar Es como estar sentado frente a la pared Absorbar mis sueños Mientras canto, cuando íbamos Observando las virtudes y defectos de los extraños De mi alma, alucinada Seguiremos hoy sentados frente a la pared No te puedes ocultar una vez más Y no quieres que escapar, lugar Es como estar sentado frente a la pared Observando sus derechos No te puedes ocultar una vez más Y no tienes que escapar, lugar Es como estar sentado frente a la pared Observando sus derechos No te puedes ocultar una vez más No te puedes ocultar una vez más